Esta madrugada, accidente en el circuito Juan Pablo II y Boulevard Atlixco. En las ánimas, el conductor del Mazda choca contra una camioneta Toyota y la lanza hacia un tercer automóvil, un jet estacionado. Los paramédicos dieron atención a los pasajeros de las unidades involucradas. Nadie resultó con heridas graves, eso sí, cuantiosos daños materiales.